¡Suscríbete al canal! ¡Yoluncete! Vale Aquí van las armas Esperad que el aspirador de hojas Igual va para aquí Bueno, nada más Yo creo que me estaba pensando Llevármelo Aquí armas y balas, ¿no? Sí Vale Armas necesito 10 milímetros Y 556 Aunque voy a necesitar otras Que van a ser la del rifle La minera la necesitábamos Esto la bebé la dejamos aquí Este la china también El 32 ahí El flea de asalto nos lo llevamos Este de aquí 0.308 Vale, este Por franco O de plomo Vale Armaduras Armaduras tengo que vender Máscara de hockey Comida Comida 12 de nozcola Vale 12 de nozcola 12 de nozcola O de whisky Bien Aquí esto Y de aquí, de ropa nos ponemos el casco, tengo 5 cascos de estos. Y ahora vamos a vender cosillas también, vamos a llevar cosillas para vender. Bienvenido a casa señor. Este lo vamos a vender. Los vendemos. Tener uno de cada me sobra. Todo debería ir por maduras en realidad, no se caza aquí. O si, sabe si se caza ahí, que lo puse ahí sin querer. Tener eso para vender. La casco y gafas, ¿no? Vale, pues de momento hoy vamos a vender eso. Más adelante vendremos más cosas. Más adelante vendremos. Vale, llevamos dos fugas preparadas, eh. Bien. Quedaría una tercera fuga. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué ocurre? ¡Mi propia mina de tierra! Justo lo que siempre he querido. Bueno, desde que te envié a realizar esta misión. Ahora, cuéntame, ¿qué sentiste al pasar por allí? ¿Fue como desarmar una mina de tierra? O sea, que no está tan abandonada como dicen. Te felicito por mantener la calma bajo tanta presión. Será un ejemplo magnífico para el libro. Ya sé que no querrás ver más explosivos en una temporada, pero obviamente sabes manejarte con ellos. Coge un par de mis juguetes. Al ver esta mina de tierra, he tenido una idea. Ya sé que es un artefacto horrible y muy peligroso, pero crear una es muy fácil. Sí, has hecho un gran trabajo. Solo me falta añadir la sección sobre cómo cocinar ratas para acabar el capítulo. Esto es por tus servicios. He guardado unos cuantos estimulantes. Aún puede que los necesites. Nos quedan dos capítulos más. Olé. Creo que el segundo capítulo promete ser más difícil. Tratará sobre cómo hacer frente a las distintas criaturas de un modo u otro. Por ejemplo, sobre cómo repeler ratas topo, cómo defenderse de los hombres pinza, y si todo lo demás falla, cómo hacer frente a las lesiones. Concentrémonos en este capítulo. ¿Qué sería lo primero? Eh... Ah, las ratas topo. Las ratas topo cavan agujeros en cualquier cosa y causan muchos problemas. Así que pensé en fabricar un stick repelente para ahuyentarlas. Debo hacer pruebas antes de pasarlo a papel e incluirlo en la guía. Necesito que encuentres ratas topo para probarlo. Probar el repelente. Es muy fácil. Bastará un toque con el aplicador para aturdirlas y provocarles una sensación de malestar. Desaparecerán antes de que te enteres. Para que los resultados sean fiables, tendrás que probarlo en 10 ratas topo o así. Seguro que hay miles en las alcantarillas tibias del centro. Vale. Eh... Puedes reparar un equipo. ¿Piensas pagarme, no? Porque en ese caso, sin problema. Enseguida. Buah. 242 chapas. Vale. Enseguida. A ver, te voy a vender bate de baseball, ¿no? Era. Cuchillos. Pistola china. Pistola 10 milímetros. Pistola láser. Pistola láser. Bueno, hay 111 chapas, nos da ahora. Aceptar, pero nos faltan más chapitas. Que vaya bien la caza. Que te lo pases bien ahí fuera. Vale, vamos a ir a ver el de fuera. Vamos a ir a ver el de fuera. Vamos a ir a ver el de fuera. Espera, porque... Me eché una más de la cunda. Me eché una más de la cunda. El creador y el master, vale. Vale, es una de estas. Vale, es una de estas. Vale. Vamos a vender esto. Oh, no está el vendedor, tío. Ay, cabrón. No, vamos a intentar venderle lo que podamos a esta. Eh, Lucas. No nos da ninguna misión, tío. Va a ganar chapas. ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Bueno, pues a seguir trabajando. Igual busco lo de la tubería, igual me pagan algo, tío. No lo sé. Estoy deseando saber cómo está funcionando el repelente. Qué puta madre. Vaya. ¿Tanto las repele? Aguardo impaciente tu informe completo. No lo sé. 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 Enseguida. No lo sé. Y ganamos 114 chapas. Vale. Y con esto... Estoy en la casa. Eh... Reparar el equipo. Quiero reparar este, tío. Ah, espera. No. No lo voy a reparar. ¿Sabéis por qué? A ver qué vender. Vale. Y ahora le vendo lo otro que le teníamos que vender. Era eso... Ya está, eso. Vale. Lanzarrocas. Una planta, tío. ¿Dónde está lo de...? No quiero mirar esto. ¿Cuál es para mi casa? Claro. Déjame ver lo que tengo. Claro. Ah, pues es lo mismo. El banco de trabajo 700. Su puta madre. Bueno, nada. De momento nada. Vamos a hacer la misión esa. Cuidado. ¿Dónde estará la otra fuga, tío? Bueno. Ahora hay que buscar tuberías. A ver qué no está aquí dentro la fuga. ¿Os imagináis que la tiene al lado y no hace nada? No sé qué está tropando ahí. No sé qué. No sé qué. Solo ella nos recordará la división del pasado y nos hará brillar con la promesa de nuestra división. Ahí está, bueno. Bueno, ahora sí, estáis. A ver, ¿cómo llego ahí? Por aquí, tiene que ser, ¿no? Saltando por aquí ¿Hola? Ahí A ver, ¿qué nos da el tío? A ver ¿Nos pagará? ¿Dónde está el carapié este? ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, ponemos Battle Royale Las tuberías están todas arregladas Bien, la presión sube Parece que todas las fugas están arregladas Gracias extranjero, muchas gracias Págame Pero verás, antes de que me dé cuenta Mejor Con estas piezas la planta funcionará constantemente Y la ciudad tendrá agua fresca Vuelve cuando tengas más Darías tibias Darías tibias Bueno, vamos a mirar O sea, supongo que sea toda la basura De latas y todo eso, ¿no? Lo de venderle, ¿o qué? A ver si es esto No, esto no es Está aquí Voy a llevárselo todo Y mira, si me lo compra, tío De lujo Yo necesito dinero Dinérico fresco ¿Qué necesitas? ¿Algo conmigo? Claro que sí, hijo A ver qué tienes para mí Está bien Déjame contar las chapas que te debo Vale, pues nada Bueno, pues a seguir trabajando Vale Pues 20 chapas Por los trozos de metal que tenía No sabemos No sé cuántos más habrá Creo que me los haya cogido todos, ¿no? Pues sí Bueno, creo que no me renta venderle a este tío, ¿eh? Nada, no, vale Está aquí todo Vale, tiene que traer trozo de metal seguramente Espera un poco Porque esto Se lo voy a vender a esta Eh, no te preocupes por el olor Estaba probando algunas drogas Pero puedes respirar con tranquilidad ¿En serio? A ver A ver qué vendas ¿Qué necesitas? Aquí hay un chapas ¿En serio? ¿En serio? Tieni alas En serio ¿He con December? Tieni alas ¿En serio? ¿H另外 no? ¿De la verdad? ¿De la verdad? ¿CH19 ¿Qué consigdalas? ¿A ver ¡Suscríbete! Vale. Y no me daba para esto, ¿no? Banco de trabajo, 703. Vale, no. Vale. Ahora todo lo demás lo dejamos ahí de momento y más adelante ya la desperraremos de todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un pegamento mágico, ojo. Ahora hay que mirar como va lo del repelente. Como va lo del repelente, tío. Aquí no sé lo que quiero dejar, en realidad. Granadas de fragmentación que van en armas hasta arriba, me cago en todo. A ver, vamos a mirar la misión. ¿Y de dónde saco el repelente o como va lo del repelente? ¿Cómo va el repelente, bro? El repelente me lo echó a mí. No entiendo cómo va. ¿Por qué me lo explica? ¿Qué hay? ¿Algo interesante en el yermo salvaje? Hablamos del repelente. Y estoy deseando saber cómo está funcionando el repelente. No tiene ninguna pega y está hecho de ingredientes orgánicos. Bueno, afecta a los órganos, que es casi como ser orgánico. No, pero es totalmente seguro. Si una vez le cayó en la comida a Jericho y ni se enteró. Vale. Vale, pero ¿el repelente dónde está? ¿Pero ya lo tengo echado yo el repelente? Vale. A ver. Vale. Ah, que me dio un palo en realidad. O sea, me dio un palo. Te dará un palo repelente. ¿Dónde está el palo repelente, tío? ¿Se lo vendería? No, creo que se lo puedas vender siendo objeto de misión, ¿no? A mirarlo. No. 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 Hay algo interesante en el yermo salvaje A ver A ver que vende Tienes el palo repelente tu amiga No Vuelve pronto Pues nada Vamos a ver la misión A ver si la podemos hacer igualmente Pone que da un palo repelente O no se que historia y ya esta Ah joder Madre mia tio Que hago en mi puta vida Yo buscando media hora Que idiota que soy Te recomiendo el bar de Moriarty Sirve las bebidas mas frias Me cierro Y encima salgo y tambien me dores asi Me van a coger Aunque que te ocurre Esas cosas No paran de venir Me asustan Haz que paren Eh cálmate Todo duele bien te lo prometo No Esas cosas Estan justo detras de mi Dejadme en paz No pasa nada Soy un tipo duro y grande Puedo encargarme de ti Es mas fuerte que los otros adultos Puedes Puedes protegerme Tengo que saber mas Esas Cosas grandes Se han apoderado de Greyditch Y han matado a todo el mundo Por favor señor Encuentra a mi papá Recuerdo buscar a tu padre Si? De verdad? Un millon de gracias Mi casa es la mas proxima Al cartelon y a la vieja cafeteria Por favor Encuentra a mi papá Y haz que vuelva Si es cosa que hagas Podria salvar vidas Sabes Quizas esto ayude O quizas no Pero papá escondio algunas cosas Detras de la vieja cafeteria En un contenedor de basura Me confio la llave Y me dijo que era para emergencias Pero supongo que no le habria importado Que la tuvieras Hay algún sitio Donde puedas esconderte Mientras registro Bueno Hay un refugio personal Cerca de la vieja cafeteria Papá siempre me decía Que no me acercase Pero bueno Supongo que ahí estaría a salvo Iré hasta allí Y esperaré fuera Vuelve rápido A ver cuando lo baje Está muerto A ver Hay que cruzar un puente Por lo que se ve Porque el agua Creo que Si lo tocabas Que morías Tío A ver A ver Que idiota que es el tío O sea No lo estoy dando ¿Qué pasa? Ahora otro día Ahora otro día A ver si esto apunta bien Vamos a pegar con esta Que normalmente Es la que peor dispara Vale Dos de vida Quedé Vamos a ir a curarnos De rapidez Tendría que ir a lootearlos Tío Vamos a ir a curarnos Mira más mala Tienen esas armas Te lo digo Vale Ahí estamos Por aquí teníamos cosas También Hay que haber un puente ¿Qué es aquel? Este es el puente Puente a puente Y tiro porque me lleva La corriente Porque el agua Creo que te moría De radiación Y te metías en él El cubre Puede volver rápidamente Vale A ver Hemos matado antes A esta gente Por aquí Aquí hay uno Los otros dos Están ahí abajo Mal apuntado en estas armas No, no No, no No Yo vengo No Yo Veo 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 Ese te los pega Si los matan No, estamos ocultos aquí en teoría ¿Qué tal lootear estos cadáveres, tío? Si o si Vamos a jodernos Tío, que va, es que me van a quirmir A ver, voy a ir a por vosotros, hijos de la grandísima perra Paro a cámara lenta ¿Lo de la V, te refieres? A por vosotros Los curamos y vamos a por ellos, tío Ya está, toma por el culo, ¿sabes? No, no me van a dejar lutar esos cadáveres Y paso Y de alejo, no los vamos a matar Así que vamos, los matamos Y fuera Los supermutantes de esos A ver dónde están Con eso, mami, venga Una armadura de cojones, ¿eh? Parece Y la perra de cojones, ¿eh? Y la perra de cojones, ¿eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete!